comenzaron las audiencias y hubo una convocatoria a las 8.30 horas en el Juzgado Federal de Chubut. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Hola, buenas noches. No, muchas gracias para vos. Bueno, contanos qué es lo que se está denunciando con el retomar de estas audiencias por parte del Juzgado Federal. Bueno, a nosotros se nos imputa, somos 23, como decían, 23 vecinos y vecinas de Puerto Madryn, de Rawson, de Trelew, que bueno, salimos a luchar en el 2021, en mayo del 2021, a manifestarnos en la Ruta 3, al igual que ocurrió en varios otros puntos de la provincia, porque en ese momento la legislatura de la provincia de Chubut descartó en poco menos de una hora la segunda iniciativa popular, que había reunido más de 40.000 firmas, con todas las dificultades que se implica, y que tenía como objetivo reflejar en términos de una ley la verdadera voluntad popular de Chubut, que evidentemente rechaza muy mayoritariamente cualquier proyecto mega minero a instalarse en la provincia. Como la descartaron rápidamente, sin siquiera ponerla a debate, porque directamente lo que trataron de la legislatura es el proyecto de rechazo de la iniciativa, ni siquiera pusieron a consideración. Bueno, obviamente todos salimos a las calles a reclamar por qué la legislatura pudiera actuar en función de los intereses de la mayoría de la provincia. Bueno, fueron jornadas muy caóticas, ¿no? Recuerdo, en su momento estuvimos haciendo algunas notas también así por medio de videollamadas, nos llegaban imágenes de lo que fueron las represiones, y esto lo que está sucediendo ahora es claramente una criminalización de la protesta, ¿no? Y de esos reclamos y esa voz popular que salió a las calles. Claro, nosotros lo consideramos también así, como un proceso de criminalización de la protesta, es decir, luchar nunca puede ser un delito, luchar tiene que ser siempre, el derecho a protesta tiene que ser siempre el primero del conjunto de los derechos, porque si no como hace uno, ¿no? Para reclamar por todo el resto de los derechos que correspondan o que estén siendo vulnerados. Y efectivamente también lo encuadramos dentro del marco más general de lo que fue el proceso de chubutazo, es decir, esto ocurre en mayo, lo del descarte de la iniciativa popular, porque ellos querían preparar las condiciones y querían tener las manos libres para hacer lo que hicieron en diciembre, es decir, ocho meses después, que fue votar la zonificación minera, es decir, votar el desembarco de la megaminería en la provincia y que implicó una revuelta popular de características gigantescas en absolutamente cada localidad de la provincia y que fue respondida, como decías, con tremendas represiones, persecuciones. De ese proceso también hay vecinos que están imputados, que también fueron citados hace un tiempo a audiencias y que eso también está en proceso. Y bueno, el proceso de criminalización de la protesta, tal cual como lo planteás, implica un intento de amedrentar a la población que sale a luchar y también tienen en cuenta que vamos a tener que seguir saliendo a luchar y por eso intentan buscar, bajo distintos mecanismos, la represión, la persecución, la criminalización, bueno, intentar que la gente no quiera salir a las calles para imponer los planes de ajuste, de saqueo, de desactivismo y demás. Santiago, ¿cuál es el clima hoy en la provincia al respecto? Bueno, atendiendo a que es un año electoral, recordando también que Arcioni asumió la gobernación haciendo campaña en contra de la megaminería, bueno, ¿cómo se vive hoy en las calles de Chubut? Bueno, hoy todavía el clima electoral está muy poco instalado aquí en la provincia porque, al igual que sucede en muchas otras partes del país, medio que lo que marca la agenda es el día a día, de hecho hoy como les comentaba, hubo todas estas movilizaciones, se hicieron también en el marco de un paro docente, convocado por la TECH, en el marco de que las paritarias fueron muy a la baja respecto de la inflación esperada, la semana pasada hubo dos días de paro de los trabajadores de salud, que en una de las jornadas incluso fueron reprimidos, y así las cosas, digamos, con lo cual está como muy alejado el proceso electoral provincial porque las necesidades más básicas son las que están afectando al conjunto de la población. Y respecto a lo que tiene que ver con la cuestión de la megaminería, si bien obviamente las enormes movilizaciones que hubieron en el Chubutazo derrotaron momentáneamente los intentos del gobierno, ellos insisten. Por eso, por ejemplo, ahora en febrero aprobaron la exploración del uranio cerca de una localidad de la mesita de Chubut que se llama Las Plumas y cerca del río Chubut. Es decir que van a intentar también con eso avanzar nuevamente. Bueno, hoy se dio entonces esta primera audiencia. Bueno, ¿cómo va a ser este proceso judicial? ¿Cómo se están preparando? Miren, en realidad al principio nos habían citado a nosotros en octubre del 2021, nos hacen las citaciones para declarar en diciembre. Ahí luego finalmente el juez, entendemos nosotros por no contar con elementos reales para armar algo contra nosotros, finalmente la suspende, ahora se volvieron a reactivar después de ese momento, nos iban a citar hace un par de semanas, la vuelve a suspender y bueno, hoy finalmente se reactivó y se dio finalmente inicio, hoy declaramos dos. Y bueno, estamos a la espera, todavía no tenemos fecha de cuáles serán las próximas citaciones, ¿no? Y bueno, lo cierto es que aquellos que ejecutaron la salvaje represión, aquellos, nosotros tenemos acá por ejemplo un legislador que se llama Sebastián López, que sigue estando en la legislatura y votando las leyes y por ejemplo votó la zonificación, rechazo a una iniciativa popular, que aparece en un video pidiendo coimas a las mineras. Directamente, así, así como les digo, lo pueden buscar, googlear Sebastián López, Minera y van a aparecer los videos y el tipo sigue en la legislatura votando, mientras que el peso de la ley recae, ¿no? Sobre quienes salimos a luchar, es decir, es una parcialidad absoluta y refuerza esta idea de que se trata de una persecución, de una criminalización de la protesta y no de evaluar si hay algún delito o no hay delito. Santiago, ¿cómo continúa ahora la organización para, bueno, seguir reclamando en contra de la criminalización de la protesta y obviamente evitar el avance de la minería? Bueno, hoy lo que sucedió, como les contaba, es que la jornada de hoy fue en el marco de un paro docente y por lo tanto hubo una movilización conjunta entre, bueno, en mi caso en particular, además yo también soy docente, con lo cual estaba en las dos movidas, porque también, o sea, en Chubut, así como en todo el país, no solamente a quienes luchamos contra la mega minería nos han criminalizado, sino que acá hasta el año pasado se condenó a Gutmann a tres años, que Gutmann era el secretario general del sindicato docente hasta en el último periodo. Este, también el 14 de abril hay una otra compañera docente que era la secretaria general de una regional del sindicato que el 14 de abril tiene que enfrentarse a la justicia también por un corte de ruta, la ruta 26, y también la quieren condenar. El 13 de abril tenemos las audiencias de, bueno, de la Cámara de Apelaciones, tanto para Daniel Ruiz, que es de Comodoro Rivadavia, es decir, también de Chubut, como a César Aracaki de Buenos Aires, que están condenados y ahora se va a ver qué resuelve la Cámara de Apelaciones por la lucha contra la reforma jubilatoria del macrismo. Bueno, hoy mismo se están cumpliendo seis meses de prisión a las seis mujeres, perdón, a cuatro mujeres mapuche que aún se encuentran detenidas, detención domiciliaria, por luchar por el territorio. Es decir que hay un proceso más general, bueno, lo que sucedió en Mendoza, que tuvieron a dos compañeros, Martín y Lorena, durante una semana solamente por estar marchando sin causa alguna. Entonces hay un proceso más general de generalización de la protesta, que de hecho el viernes hubo una audiencia pública en el Congreso que convocó Romina del Plas, justamente aunando todas las causas que hay, porque necesariamente tenemos que salir a luchar en conjunto, porque fíjense lo que les escribí respecto a solamente la provincia de Chubut, ya hay un montón de causas que tenemos que enfrentar y que evidentemente tenemos que tender a unificar estas luchas, por eso las próximas jornadas de lucha serán el 13 de abril, como les decía por la audiencia de Aracaki y Ruiz, y el 14 de abril con la compañera Estela Juárez, lo que les comentaba, vamos a ir a Comodoro a acompañar esa lucha y para evitar que ella también sufra una condena y bueno, y a la espera de las próximas audiencias respecto a nuestro caso en particular, para también convocar a movilizar y demás y acompañar a quienes tengan que declarar en esos momentos. Bueno Santiago, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, nos mantenemos en contacto para seguir con todas las novedades. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera nos vamos a compartir un pequeñísimo corte, porque ya está en nuestros estudios el candidato que vamos a estar entrevistando aquí, camino a lo que van a ser las elecciones del 16 de abril, en este caso el turno del candidato del Frente Renovador. Exactamente, a Lue Pailemán, que ya está acá en el estudio, así que bueno, vamos a un corte y ya venimos con la entrevista a un nuevo candidato a la Intendencia de Viedma.